Una persona fue herida a balazos dentro de un negocio en la colonia Partido Romero. Según la policía, un delincuente ingresó al local Publitodo de Juárez, ubicado en la calle Uruguay, casi esquina con Vicente Guerrero. Luego de un altercado, el agresor valió a su víctima y salió corriendo del lugar. La autoridad no estableció si se trató de un robo con violencia o un intento de ejecución. El lesionado fue llevado a un hospital para su atención médica.